Luego de que el PAN habría tenido acercamientos con los partidos Convergencia, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo en el Estado, para que el candidato a la gubernatura Gerardo Mora declinara a favor de Alicia Ricalde, estos lo desmintieron. Indicaron que seguirán en lo mismo con la coalición en campaña y con Gerardo Mora al frente. No, 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 supuestamente, pues es que es lo que necesitamos hablar con la gente del PAN, que nos diga, a ver, ha habido acercamientos, pero para que sigan apoyando a nuestro candidato Julián Ricalde, que es el mejor aquí, que ha sufrido la última semana una serie de ataques del sistema. El mismo Mora dijo que sería mejor que hubiera el diálogo con la candidata a gobernador para medir preferencias, y en ese caso tener una mayor seguridad en ganar las elecciones, según manifestó durante una reunión esta mañana en un conocido restaurante. Le necesitamos saber cuál es el proyecto que suma más, si la batalla no es entre nosotros, la batalla es contra el sistema, y yo invitaría a Alicia Ricalde que si éramos números y en todo caso, pues, que estuviera abajo en las encuestas, pues, sumar al otro, porque la batalla no es entre nosotros, representamos la oposición. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.